bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educar desde la conciencia espero que tengas buena hora muchísimas gracias a los de siempre por estar ahí y bienvenidos a los nuevos que pasan por primera vez por el canal de la conciencia hoy vamos a hablar del juego pero qué juego no no voy a hablar de ningún juego en concreto sino de una actitud una actitud juguetona donde haya inocencia y claridad en vez de seriedad porque creo que es hora de abrirse a conectar con la inocencia con los niños que fuimos y eso solo se hace a través del juego pues si algo hace un niño es jugar y ya se decía en mateo 18 3 sed como niños para entrar en el reino de los cielos y es que como dice la canción this is a healing song para que no sepa inglés esto es una canción sanadora esto es un vídeo sanador porque porque si estamos demasiado serios si nos enfadamos por todos y estamos siempre tan irascibles ahí viene la enfermedad y lo digo por la experiencia propia yo hubo un día que me di cuenta y dice si donde estoy no me gusta como estoy me hace estar mal recibo cosas que no me gustan qué hago ahí qué hago ahí un niño se queda donde le tratan mal no se quiere ir y sigue dice mamá mamá papá papá y va llorando sí porque nosotros nos quedamos donde nos tratan mal pues bueno eso es alguien que cada uno se tiene que preguntar a sí mismo para mí fue un salte de aquí vuelve con tu padre y con tu madre que es la divinidad suelta todo este mal rollo que tienes encima por todo lo que está ocurriendo y dirígete a formar lo que tú quieres a veces para formar lo que uno quieres simplemente aunque no sepas lo que es simplemente recógete en silencio estate solo estate sola y siéntete siéntete dónde estás que te ha llevado allí qué tipo de patrones mentales emocionales qué tipo de proyecciones y toma el poder toma el poder para renovar tu vida hacer los cambios que tengas que hacer y si las circunstancias externas no las puedes cambiar por lo que sea porque a lo mejor no te puedes mudar o no puedes hacer algún cambio que crees que deberías hacer entonces toma control de tu mundo interno y decide cómo tomarte las cosas para que no te afecten de esa manera o decide de repente aprender a poner límites y una serie de cosas que debemos hacer para una sanación integral por lo menos hablo desde mi experiencia lo que yo he sentido en este tiempo con mi proceso de sanación y bueno esta carta me encanta porque habla del juego nos libera de la seriedad del mal rollo y nos vuelve a conectar con la alegría de un payaso y de un niño se trata de conectar con el niño que fuimos pero sin olvidar toda nuestra trayectoria todo el aprendizaje que llevamos en estos años no volver a la inocencia no quiere decir que no haya agarrado todos los aprendizajes más bien sería volver a ser un niño pero con la sabiduría que tengo ahora mismo no de adulto simplemente no estoy hablando de que hay que ser irresponsable no estoy hablando de estas cosas estoy hablando de soltar la seriedad porque soltar la seriedad y la cara de sotas que llevamos a veces con la cara larga como un día sin pan nos puede cerrar muchas puertas ir con cara de enfadados o de serios o de miedo y también hablo por experiencia porque una vez fui a un lugar a pedir una cita para hablar con la directora de un colegio y la secretaria que tenía una cara de culo que no veas yo conforme la vi yo me vi que estaba muy nerviosa y conforme yo me sentía nerviosa y hablaba con ella intentando tomar una cita con la directora eran todo negativas era todo sabes pasaban cosas le llamaban por teléfono esto sabes como que no no me sentía bien atendida de repente me acordé digo voy a empezar a sonreír digo porque si lo que veo fuera es una proyección de lo que tengo dentro voy a empezar a sonreír porque me veo un poco nerviosa entonces la chica vino y conforme vino le sonreí cuánto trabajo y no sé qué no ya le cambio el rollo empieza a sonreír y a sonreír y yo con otra vibra y de repente la chica le cambió la cara empezó a sonreír ella también entonces lo que estoy hablando creo que es algo poderoso porque con nuestra actitud si al final lo que se manifiesta es lo que proyectamos si tomamos las riendas y la responsabilidad de nuestra actitud nuestras manifestaciones serán reflejos de unas proyecciones con conciencia con si yo no soy consciente de lo que estoy proyectando se va a manifestar cualquier cosa y muchas veces lo que se manifiesta simplemente está acorde con lo que yo estoy proyectando así que deja de quejarte y toma responsabilidad de tus actos de tus pensamientos de tus palabras y de tus sonrisas o de tus caras de culo se entiende bueno así desde el humor y desde la risa y desde el juego voy a leer ahora lo que dice esta carta del tarot tendeoso que me ha salido hoy y me encanta cómo empieza porque aquí reconoce lo que venía contando en el vídeo de eco eco de que pues lo que yo proyecto es lo que el eco de la pared me devuelve no el espejo lo que me revuelve lo que me devuelve igual que en las proyecciones de ayer de la carta de ayer si yo estoy en el juego que me va a dar la vida más juego más oportunidades para seguir jugando si estoy en la seriedad voy a ver seriedad por todos lados y bueno voy a leer lo que dice la carta muy rara vez la vida es tan seria como creemos que es y cuando reconocemos este hecho nos responde dándonos más y más oportunidades para jugar la figura de esta carta celebra el gozo de estar viva como una mariposa que ha surgido de su crisálida hacia la promesa de la luz nos recuerda la época en la que éramos niños descubriendo conchas en la playa o construyendo castillos en la arena sin ninguna preocupación por las olas que pudiesen venir y llevárselos al momento siguiente esa mujer sabe que la vida es un juego e interpreta en este mismo momento el papel de payaso sin ningún sentimiento de vergüenza o pretensión cuando el paje del fuego que es esta carta entra en tu vida es señal de que estás preparado para lo fresco y lo nuevo algo maravilloso está justo en el horizonte y tienes precisamente la clase apropiada de inocencia juguetona y claridad para darle la bienvenida con los brazos abiertos en el momento en que empiezas a ver la vida como algo que no es serio como un juego toda la carga que soporta tu corazón desaparece todo el miedo a la muerte a la vida al amor todo desaparece uno empieza a vivir con un peso muy ligero o casi sin peso tan ligero se vuelve uno que puede volar al cielo abierto la contribución más grande del zen consiste en dar una alternativa al hombre serio el hombre serio ha hecho el mundo el hombre serio ha creado todas las religiones ha creado todas las filosofías las culturas y todas las moralidades todo lo que existe alrededor tuyo es una creación del hombre serio el zen ha abandonado el mundo serio ha creado un mundo propio que es muy divertido lleno lleno de risa en donde incluso los grandes maestros se comportan como niños los b ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!